¿Qué pasa chicos? Buenos días. Nos hemos venido un segundito a comprar un par de cosas que nos van a hacer falta para terminar de arreglar la nave. Vamos a terminar. Ojalá fuera terminado, hoy tenemos un día intenso. Como estuvisteis viendo ayer la nave pues tiene la parte de arriba tiene muchísimas, muchísimas estanterías que obviamente pues la mayoría las vamos a tirar porque están un poco hechas mierda, pero bueno las que nos interesan pues si las queremos desmontar y dejarlas aparte para que no se las lleven los de la chatarrería y nada y hoy pues vamos a estar prácticamente todo el día quitando tornillos y nada y desmontando esta mantería. Así que son las 8 de la mañana y ya estoy reventado. O sea que veremos a ver cómo resulta todo y dónde coño están los perfiles. Ya os iremos contando a ver qué tal se desarrolla la mañana y intentaremos teneros al tanto de todo. Ahora nos vemos. Pues nada, pues nos ha costado un poquito de trabajo encontrar esta pieza que llevamos toda la mañana buscándola. Pues claro, para quitar todas las estanterías nos hace falta este aplique para el desatornillador. Así que nada, nos vamos a meter arriba y a ver cuánto tiempo nos lleva desmontar lo que hay arriba porque hay tela de estantería. Pues nada, de momento estantería es uno, kanaki cero. Nada de esto nos tiene suficiente para quitar los desatornillos esos que están oxidados desde hace años y están ahí en otro buena piedra. Así que nada, se acercamos un momentito a ver si pillamos una llave que ya va a poder hacer el primer afloje ahí con toda la fuerza bruta del mundo. Y ya luego usando un poquito la cabeza pues usaremos el eléctrico que será un poquito más rápido, pero la verdad que fracasa solo, pero de momento ya no empezó a la mañana todo lo bien que nos habría gustado. ¡Gracias! 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 Y ya llevamos 18 minutos desde que empecé a grabar. ¡Y nos hemos terminado como una tontería, o sea que para que te hagas una guía del plan! ¡Y ya todo el lente, todo un plan más hecho! ¡Sin fisurato! ¡Gracias! Bueno, y si vamos, más cero. ¡Una! ¿Qué? Ya, pues vamos a montar con la otra, ¿no? ¡Adiós, amigo! ¡Jajaja! ¡Gracias! Acabo con el엿 Por aquí los daos le están. Espérali pedido, que brindan cuatro distritos Esto no lo queremos ir para nada, o sea que... De puta madre, es un boquete que tiene para afuera. Pero que tendrá algo, ¿no? Algún tejadito o algo, ¿no? Nada, nada. Y entonces cuando llueve, ¿qué pasa? Cada vez lo hace. ¿En serio? Vale, o sea, esto habrá que arreglarlo. ¿Todo terminado? Vamos a coger... Lo que habrá que hacer es recoger tornillos. Tienes la rodilla, chaval. Y las manos te echan mierda. Bueno chicos, pues nada. Más o menos está la mañana concluida, estamos ya reventados. Día finalizado. Nos hemos dejado arriba las manos y la vida, quitando tornillos y tuercas en oscuridad, con un poquito de calorcito y eso, o sea que nada. Poco a poco la verdad que va tomando forma. Nos ha fundido hoy poco por día porque hemos empezado, pero en breve tendremos más estanterías desmontadas. Os quiero enseñar el trabajo de esto en toda la mañana, que al final realmente el trabajo y el festival han sido dos horas, porque hasta que nos hemos puesto de acuerdo en lo que había que hacer, pues nos ha costado un poquito de trabajo. Pero bueno, me encantaría desmontar, hay como no nos vamos a servir. Tenemos que lavar porque están algunas que tienen un poquito de roña. Pero bueno, digo esto, un buen manguerazo y con un estropajo y... Se quedan como nuevas. Pues nada, nos vemos pronto chicos. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.